ya estamos de regreso aquí en cultura y fe y bueno como se los había anunciado el último invitado del programa es un invitado un invitado inusual un invitado un poquito sorpresa soy yo yo mismo así que me voy a pasar de este lado del programa porque hoy yo les quiero decir les quiero contar de algo fíjense bien cuando nosotros vemos miramos en la sociedad el tipo de liderazgo que tenemos los líderes que tenemos que nos representan que velan por nuestros intereses estoy hablándole por ejemplo de la política el campo de los negocios la farándula los deportes las organizaciones sin fines de lucro lo que vemos comúnmente son líderes que han lamentablemente traído traicionado sus valores sus valores cristianos vemos muchos líderes que supuestamente son católicos pero no lo sabríamos por la manera en que ellos llevan su liderazgo las decisiones que toman por eso la diócesis de phoenix ha creado un programa de formación de líderes que se llama tepejack leadership initiative una iniciativa de liderazgo precisamente encomendada a la virgen de guadalupe para sus frutos espirituales quien ella quien le entregó su misión a san juan diego en el monte en la colina de tepejack precisamente a la virgen de guadalupe le vamos a pedir por medio de este programa de formación que inspire a muchos profesionales católicos para convertirse en el tipo de líderes que necesitamos en nuestra comunidad por eso les quería quería tomar este momento del programa para contarles a todos ustedes de esta nueva iniciativa es un programa de liderazgo que dura cinco meses veinte semanas va a lanzarse durante la primavera del dos mil dieciocho y va a ser una oportunidad para que profesionales de todo tipo de diferentes campos queremos enfermeras bomberos policías contadores abogados empresarios queremos que participen que se registren que apliquen o envíen su solicitud para el programa estaremos reclutando durante el resto del otoño la última fecha para mandar su solicitud o aplicación será el 30 de noviembre y el programa inicia en la primavera aquellos que ingresen al programa tendrán la oportunidad de crecer en conocimiento de la fe y también conocerán cuáles son las claves que la iglesia le da al católico particularmente al laico aquel que tiene su misión que encuentra su misión en el mundo cuál es la manera de llevar nuestra fe bien puesta en nuestra carrera profesional en nuestro oficio a eso que nos dedicamos fíjese usted muchas veces cuando nosotros los laicos tenemos una experiencia de encuentro con jesucristo o de reencuentro con dios nos apasionamos tanto por la fe que queremos ofrecer nuestro tiempo vamos a la parroquia y nos registramos en todos los ministerios posibles y estamos en este ministerio y en este aposolado y en este grupo y queremos estar en la parroquia todo el día eso está bien porque los sacerdotes necesitan la ayuda pero el auténtico llamado de laico la auténtica misión de laico no es estar en la parroquia todo el día la auténtica misión de laico es la de estar afuera en el mundo para eso tenemos a las personas con vocación a la vida religiosa ellos deben estar ahí nosotros debemos apoyar pero nuestra auténtica vocación es de estar afuera en el mundo siendo embajadores de la fe cada uno de nosotros debe llevar la fe bien puesta y en nuestro trabajo en nuestra carrera profesional en nuestros oficios podemos dar el testimonio de vida cristiana que se necesita para transformar este mundo este mundo no lo va a cambiar el presidente no lo va no lo van a cambiar los líderes de moda o los artistas de la farándula este mundo lo vamos a cambiar usted y yo cuando nos comprometamos a llevar nuestra fe bien puesta el programa de liderazgo que acaba de iniciar la diócesis de phoenix tepejack leadership initiative es una oportunidad para que usted como profesional entienda cuáles son las claves para que usted pueda llevar su fe y pueda convertir su fe y sus valores cristianos en el motor que empuja su carrera en una trayectoria de éxito una trayectoria de éxito que no solamente se mida en logros de beneficios personales para usted y su familia sino que además en trabajar por el bien común el bien de nuestra comunidad de eso se trata este programa y en eso consiste esta invitación que yo le estoy haciendo en sus pantallas está apareciendo la información que usted necesita conocer un número de teléfono al que usted puede marcar si es que a usted personalmente le interesa o conoce a un profesional católico que quiera participar de esta nueva iniciativa del obispo thomas homestead tepejack leadership initiative un programa de formación para líderes que quiere mostrarle a los profesionales católicos de esta diócesis como ser líderes que lleven ese liderazgo proyectando sus valores cristianos ahí está la clave esa es la misión esa es la visión de nuestro señor obispo y yo lo quiero invitar a usted hoy que participe si no es directamente en el programa invitando a alguien a participar en el programa o por lo menos con sus oraciones y con eso bueno regreso ahora sí a mi escritorio y como conductor llega la hora de despedir este programa y yo les quiero decir a todos ustedes que no se olviden del llamado que siempre hacemos aquí por su programa cultura y fe cada uno de nosotros está llamado a la santidad la santidad no es solamente para los religiosos para el papa los obispos los sacerdotes y las monjas nosotros usted y yo también podemos ser santos dios quiere que los seamos y nos invita a hacerlos como hacerlo a través de nuestra vida ordinaria común a través de nuestro trabajo pero cómo se hace eso bueno cada una de las cosas que hacemos cada día vamos a hacerlas bien vamos a hacerlas con amor y vamos a ofrecérselas a dios así usted se va a dar cuenta que en nuestras actividades humanas hay un encuentro con lo divino hay un encuentro con dios y cada día está lleno de oportunidades para santificarnos no las desperdicien nos vemos el próximo domingo que dios los bendiga y